Buenos días señores de ZUNAS, profesora, padres de familia y compañeritos. Mi nombre es Andrés Flor de María Yalento Vallejos. Soy de tercer grado y de la institución educativa 1689 de Campulana, Santa Cruz. Antes agradecerle a Dios por permitirme participar del octavo concurso de ZUNAS, denominado Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable. Categoría 2 con mi cuento, quedamos en el agua. Acá explico por qué no encuentro. Había una vez tres amigos, Jason, Miguel y Fabricio. Ellos estaban muy contentos por la gran pesca que habían tenido. ¿Qué se tengo? Dijo Jason. ¿Y si nos bebemos unos probos? Ya tengo unas latas de gaseosa, dijo Miguel. No se diga más, comencemos a beber. Ellos estaban muy felices, riendo y bebiendo por la gran pesca que habían tenido hasta que llegaron a un río La Pauca, que alimenta de agua potable a la comunidad del cana. Ellos guardaron sus redes y comenzaron a beber y reír mientras tiraban los latos de flujo y las gociosas que ellos tenían. De pronto una misteriosa voz les decía, ¿por qué hacen eso? Los pescadores muy asombrados voltearon a ver y en ese preciso instante llegó un enorme pez azul y les dijo, ¿por qué hacen eso? Pero si todos lo hacen muchas veces, dijo Miguel. Todos tiran la basura en río, respondió Jason. El pez azul les dijo, vengan conmigo. Y los pescadores comenzaron a navegar junto al pez azul. Guau, qué gran variedad de peces existen, dijo Jason, hasta que el pez siguió navegando y fueron por lugares demasiado contaminados. Ellos se pusieron muy tristes al ver pescados con heridas profundas y sangrando. En eso los pescados comenzaron a volar y les dijeron, ¿por qué no los quieren? ¿Por qué contaminan nuestro hábito? Pronto tendrán comida para alimentar a sus familias. Nos estamos extinguiendo. Sus familias están muriendo por tomar agua contaminada. Cuiden el agua. El agua es vida. Y se está acabando. Pronto desaparecerá. Tú y yo somos responsables de este líquido que no puede faltar en el planeta. Los pescadores muy apenados pidieron disculpas a los pececitos y se fueron a limpiar el río La Pauca y de otras puentes que habían encontrado su paso. Y eso lo tomaron como ejemplo las autoridades y sus pobladores y comenzaron a limpiar todo el río.